8 trucos psicológicos para manipular a un hombre Hola mis reinas, ¿cómo están? Hoy les voy a compartir 8 cositas que ustedes pueden hacer para dominar a un hombre Quédense hasta el final porque las dos últimas que les voy a compartir son las más impactantes La primera, y es una en la que muchas de ustedes fallan Y quiero que empiecen por esa, es que le pidan favores Muchos de ustedes cuando conocen a un hombre empiezan con un poco de vergüenza No quieren como mostrarse muy necesitadas Y la idea no es que te muestres necesitada, sino que finjas que lo necesitas En realidad tú no lo necesitas mujer Pero tú sí necesitas hacerle sentir a él que lo necesitas Entonces tú tienes que pedirle favores Porque recuerda que la persona que más se enamora es la que más se invierte Entonces tú tienes que hacer que él se invierta Entre más se invierte, más se enamora Entonces desde un principio ves gradualmente y ves pidiéndole cositas Ves pidiéndole que haga cositas por ti, para ti La segunda cosa es un poco similar a la anterior Pero en este caso no se trata de que él haga cosas por ti Sino que tú le cuentes algo y que tú le pidas su opinión con respecto a eso Eso también es muy impactante porque cuando tú le pides su opinión con respecto a algo Eso lo hace sentir a él inteligente Eso lo hace sentir a él considerado Eso lo hace sentir a él importante Porque cuando tú le pides su opinión Esto quiere decir que su palabra para ti es importante Que lo que él tiene que decir es valioso para ti Entonces eso le da importancia Así que pídele consejo para hacerlo sentir importante ¿Ok? El tercer truco psicológico para dominarlo Es que aprendas a sentirte cómoda en los silencios Aprende a guardar silencio Aprende a guardar la calma Cuando tú tengas un encuentro, una cita con él Déjalo que él sea quien más hable Y no tengas miedo de que por momentos hayan silencios Silencios que sea él el que quiera llenar Y cuando hablen, hazle preguntas sobre él Deja que él hable sobre él No hables tanto de ti Y eso también lo va a hacer sentir importante a él ¿Ok? Una cuarta manera de dominarlo Es que cuando a ti no te guste algo que él está diciendo O él está haciendo Lo mires aquí En medio de los ojos Y lo mires seria Eso también lo vas a sentir incomún El quinto punto es que seas jovial Sonriente, agradable No hay nada que uno no pueda conseguir con una sonrisa ¿Cierto? Así que procura sentirte muy, muy, muy cómoda con tu sonrisa Para que puedas sonreír de oreja a oreja Sin ningún tipo de problema De vez en cuando podrías fingir un poco de timidez Y mira que te dije fingir un poco de timidez Yo no te estoy diciendo que seas tímida Te estoy diciendo que finjas un poco de timidez Para que él sienta que es él el que tiene el control de la situación Cuando en realidad tú y yo sabemos que él no tiene el control de nada Que el control lo tienes tú El punto número seis Es que seas una mujer misteriosa Hay un video que yo hice Hace unos días Te lo voy a dejar por aquí Sobre aquellas cosas que no debes contarle nunca a un hombre Tienes que ir a verlo si no lo has visto Ser reservada mujer con ciertos aspectos de tu vida Y que él lo note Que él note que tú eres reservada con ciertos temas Ese misterio te va a dar a ti cierto aire de importancia Y recuerda que queremos dominarlo Así que entre más importancia tú te des Más misteriosa y reservada seas De repente más interesante te vas a volver también para él El séptimo punto es que seas una mujer cabrona También te hice un video hace unos días sobre este tema Y te voy a dejar el enlace por aquí arriba Por si acaso no lo has visto Pero una mujer cabrona tiene que dejarle claro a un hombre Desde un principio Cómo son las cosas con ella Y si tú eres una mujer con carácter Entonces desde el principio de la relación Ese hombre va a ir sabiendo por dónde es que tienen que ir Tú eres la que vas a ir dictándole el camino Para poder construir una relación contigo Y el número ocho es que despierte su deseo sexual Sé juguetona, coqueta, sensual Míralo de forma provocativa de vez en cuando Incítalo Sin necesariamente hacer algo con él Porque la idea no es que te acuestes con él desde el principio Sino que lo hagas esperar Pero tú le tienes que hacer sentir que esa espera vale la pena ¿Ok? ¿Por qué te dije que utilizaras todo esto con cuidado? Porque tú podrías hacer que un hombre esté rendido a tus pies Pero la idea no es que tú tengas un hombre rendido a tus pies porque sí Sino que tú tengas un hombre rendido a tus pies Porque tú también quieres estar con él La idea no es estar enamorando a los hombres por enamorarlo Porque eso es jugar con los demás La idea es que tú utilices todo esto para enamorar al hombre que a ti te gusta No hay que utilizarlo para manipular a los hombres en general Porque esto que te estoy explicando tú lo podrías aplicarlo y usarlo para enamorar a varios hombres a la vez Y podrías tener a varios hombres enamorados de ti Por eso te decía que lo uses con precaución ¿Vale? No te conviertas en una rompecorazones Así que bueno mis amores eso ha sido todo por el videito de hoy Si quieren aprender más sobre estos temas chicas las invito a que lean mi libro Perdidamente enamorada Les mando muchos besos mis amores Las quiero mucho Y nos vemos mañana con un nuevo video Chao chao Aprende a enamorar A conquistar Y a seducir con tus encantos Al hombre que te gusta Descubre los secretos de esas mujeres que sí tienen éxito en el amor En el primer libro te enseñaré a enamorarlo En el segundo aprenderás a conservarlo Conoce los cuatro pilares de un matrimonio bonito y duradero Una de las experiencias más bonitas de la vida Es encontrar una pareja con la que puedas hacer equipo Y construir un gran legado juntos Con el tercer libro crearás un gran propósito de vida en pareja Mujer, construye la vida de tus sueños con el hombre de tus sueños Mujer, construye la vida de tus sueños con el amor